¡Qué grande tesoro guardado en tu presencia! A los que te temen demuestras tu bondad Nos has protegido en la sombra de tus alas ¡Salvos de ti! ¡Salvos del mal! ¡Qué grande amor! ¡Salvos de ti! ¡Salvos del mal! ¡Qué grande amor! ¡Qué grande tesoro guardado en tu presencia! A los que te temen demuestras tu bondad Nos has protegido en la sombra de tus alas ¡Salvos de ti! ¡Salvos del mal! ¡Qué grande amor! ¡Salvos de ti! ¡Salvos del mal! ¡Qué grande amor! ¡Gracias! 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 ¡Salvos del mal! ¡Qué grande tesoro guardado en tu presencia! ¡A los que te temen demuestras tu bondad! ¡Can no tearken any problemas! ¡A los que te temen demuestras tu bondad! ¡Os que te temen demuestras tu bondad! ¡Bien Dallas! ¡A los que te temen demuestras tu bondad! Y tienes, cada día, sanamos a ti, salvos en ti, salvos en ti, salvos del mar. ¡Qué grande tesoro, guardado en tu presencia! A los que te temen, demuestras tu bondad, los has protegido en la sombra de tus alas. Salvos en ti, salvos del mar. ¡Qué grande amor! Salvos en ti, salvos del mar.